Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo unboxing. Me mandaron esta bolsa misteriosa, nada más porque trae esta etiqueta. No le tengo miedo a abrirla, porque sí, ya lo han visto en mis redes sociales, en mis Instagram stories y demás. Soy parte de esto que se llama Club Netflix, donde nos consienten, donde nos dan algunas primicias, donde nos muestran algunas cosas que no sabemos qué rollo. Pues supongo que hoy tiene que ver con el Halloween, con el Día de Muertos o algo así. Así que para ahorrarme la sorpresa antes de quemármela, quise compartirlo con ustedes y grabar este momento, registrar el video para ver qué tal. Vamos a unboxing o el unbagging en este momento. Unbagging, she's a bag. Bueno, vamos a ver. Crac, crac, clac. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok, pues al parecer trae varias cositas. Comencemos con cinco títulos originales para ver en Halloween. La maldición de Hill House. tu madre no era loco ni siquiera era tu hermana ni siquiera es tu hermano ni siquiera eres tú es esa casa mantiene la oscuridad lo que está fuera de esas ventajas me canto encontrarlo matarlo matarlo apóstol lo que vi el mundo oculto de sabrina ya están todas disponibles habrá que ver cuál vas a aplicar tú que eres bien valiente ustedes no lo saben pero al final le da miedo goosebumps imagínense es que es como un dulce truco claro sabrina spellman cumple 16 estás invitado a la celebración en netflix cuidado con el deseo que pidas hasta y recuerdas de sabrina la bruja adolescente aquí está la nueva versión no tiene 16 años no la veas así que sigue yo creo que es una camiseta o algo así no mira nada más que genialidad esto esto no tiene nada que ver con el de halloween pero un poco mira mira mis lentes de matt maldok pero en halloween cada quien se disfraza de como quiere exacto es halloween no yolo te puedes disfrazar del diablo de hell's kitchen ahora que estrenó su tercera temporada pues mejor no y aquí está vincent de enofre ya con el traje blanco ya con el traje blanco y el buen dr jabil que regresa con su capucha de la primera temporada no veo no veo no veo pero soy bueno para los chingadasos bueno que más tiene y esto que es ah pues claro wey es que es para que te disfraces completito los que vieron la serie saben que el buen matt mordok la aplica acá se enreda unas sogas para dar los madrazos más sabrosos y ya tengo disfraz mi amiga just top me invitó a una fiesta de disfraces ya se ve que me voy a disfrazar se me huele a sangre fresca y esta pañoleta no no es como la original porque en la nueva temporada se pone una venda abajo cuando tienes que combatir el crimen en Nueva York pero hay que ascar antes con tus cuates ponme una prueba para que veas que si puedo ver así como un terjeve que huele ahí esta pa de Halloween faltan cosas, faltan cositas por aquí estas como jarritos que no solamente sirven para guardar dulces sino aquí le metes un popote wow unos chitos rancios y muchos dulces se lo tienen muchas gracias a mis amigos de Netflix por darme estas recomendaciones y estos dulces estamos en Día de Muertos estamos en Halloween y bueno ya con este disfraz que me dieron de Matt Mordock pues la vamos a aprovechar así que nos vamos yo soy Alex Montiel gracias por ver este unboxing sorpresa del Día de los Muertos del Día de Halloween espero que les haya gustado pasenla chido y nos vemos en el cine Bye y